Eh, sí, espera. Se ha ido a hacer un sistema de turnos, igual que la cafetería, pues para evitar colas con gente que no respeta las distancias. En un parque grande, y entonces se pueden dispersar y a distancia ven cuándo les va a tocar sentarse. Lo estamos limitando a una hora el tiempo de estancia, pues para que más gente tenga posibilidad de sentarse. Y también estamos limitando el número de asistentes por mesa, pues para cumplirse en todo momento los dos metros que hay. ¿Y ahora qué son las, no sé qué hora es? No hay números ya, hoy. No, no hay números ya, porque hemos dado hasta el 78, vamos al 79, nos va a dar el cierre y es imposible acceder. Vale, y esta gente ahora está esperando. Estos están esperando. Estos están esperando.